Considerar el colegiado escocés Y ahí vemos como no salió del todo el balón Juanito, el centro hacia el área y el primer gol del partido, vaya cabezazo De Jorge Valdano El Bernabéu que se cae, Valdano que consigue el primero, no hay que perder tiempo, casi ni se celebra O se celebra a la vez que se trata de llegar lo antes posible al propio campo para sacar cuanto antes Fíjate el centro de Juanito, perfecto y como... Y voy a decir que se eleva, pero no es realidad, así, como tiene que arrodillarse Valdano para rematar de cabeza ese balón que le viene perfecto Y es la agresividad del Madrid, pero... ...abutragueño, saca de nuevo el defensa Broca Cayó Ricardo Gallego, se encara con Crist Llega el colegiado y hay falta por el Real Madrid Había una consigna en el Madrid que era presionar mucho también al rival en ese tipo de cosas O sea, ahí se ha tirado Gallego, claramente, o puede ser falta, pero vamos, no es para ponerse así como se ha puesto Gallego Lo que pasa es que había que amedrentar también de esa forma al... al Mönchengladbach Juanito, el balón muy pasado El balón que entra y el segundo que sube al marcador de nuevo, Jorge Valdano Fíjate como le ha puesto Juanito, con el exterior Con el exterior Como le ha puesto al segundo palo, bueno, y el Madrid que estaba machacando al Mönchengladbach Que en ese momento yo creo que sentía que... 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 Se le venía encima un vendaval Qué bien la pone con la izquierda Todo provocado, esta jugada está provocada sobre todo Ahí está, qué bien la pone con la... La rosca contraria La rosca Que es normal con la pierna derecha El cabezazo de Jorge Valdano cuando parecía que había habido incluso esta posibilidad de... Echando la pelota afuera En los que se ve que saben que van a ser asediados hasta el final Pues luego la emotividad del partido es tremenda Ciertamente, la emoción obviamente Tocó Valdano para Santillana y el tercero que llegó 29 del segundo tiempo Ahora sí que renace por lo menos la ilusión del milagro El 3 a 0 que sube al marcador Cuarto de Oraya de nuevo Hay tiempo más que de sobra para hacer un gol Fíjate cómo la toca Valdano Ahí que bien la pone Valdano para Santillana Que le cae a la derecha Cómo la engancha según le cae Este gran cabezador que con los pies también sale a pegarle a la pelota Como ha demostrado aquí Un balón muy difícil de meter Que sale al primer palo Y ahora ya con el 3 a 0 sí que los alemanes Solo van a poder defender Y el Madrid con este gol recupera un poco el... El balón casi en Alemania Estaba completamente solo Hubiera podido controlar Haber perdido más tiempo incluso Ya no digo buscar la portería de Ocho Torena Pero los nervios lo han hecho pegar un patadón fuera donde fuera Incluso Va a poner el balón en juego Juanitos Mete ahí la cabeza Valdano El rechace que lo saca Ciudde Tiene que llegar el cuarto y llegó En una jugada un tanto extraña Rara Santillana es al final El que consigue el cuarto Y casi las imágenes hablan por sí solas Sí, la locura colectiva lógicamente Porque el Madrid ha hecho una gesta histórica El balón que mete... Ahí está el fronso del banquino El balón que vuelve a tocar Valdano hacia atrás Al final el balón ha rechazado todo esto es producto de la presión del Madrid Y de cómo... Ahí está ese abrazo generacional que en su momento se producía Santillana utragueño Esta imagen también yo recuerdo Esa imagen es preciosa Sí, que fue muy importante Porque era utragueño el que llegaba y Santillana el que se iba ahí Un poco la... Es que parece que siguen pegados y que no se despegan Luego decía Santillana que utragueño le agarró Y que no le soltaban Y que seguía sin soltarle Y ahí vemos que sigue sin soltarle Preciosa la imagen, ciertamente El cuarto que llegó cuando tenía que hacerlo En el mejor momento Para hacer aún más grande el fútbol Para hacer más grande aún A Santillana, al Real Madrid y a su afición Ahí está el Bernabéu Sí, y para que la imagen del Madrid en Europa creciera mucho más todavía Porque...